Bienvenidos a un video más, Rances ya se cumplió o se dio lo que mucha gente quería, pasó esto del en vivo que iban a hacer Ibai y Anuel, que la gente no ha quedado como muy contenta con esto, Rances. ¿Cómo va a quedar contenta si es que Ibai humilló a Anuel nuevamente? Muchos dirán, ¿cómo que lo humilló si fue una entrevista, un conversatorio? No, 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 no. Ahí se le veía a un Anuel lambiéndole pila a Ibai. Yo lo vi igual también. Dándole como de esta gente cuando están, ya che, tú eres mejor. No, tú tienes mucho dinero. No, Ibai, es que tú eres bueno. No, Ibai, esto y lo otro. O sea, como lambiéndole el culo a Ibai por todos lados. O sea, cada cosa que decían, no hermano, porque yo sé qué sé yo qué. Ibai en par de veces lo dejó con la mano tendía. No, no, no. Se vio feo. Y halagando, y halagando Ibai. Ibai, tú eres el mejor, tiene una casa de pinga, qué sé yo qué, qué sé yo cuándo. Con una gran piscina ahí en la vida. Una piscina exótica, que está dura. O sea, diciendo que Ibai es lo máximo. O sea, lució, lució feo, feo, feo. Conchole, Anuel, donde el artista eres tú, mi loco. O sea, que al final de la jornada, podemos decir que ese Anuel que nosotros vimos en ese en vivo, que sé yo qué, que sé yo cuándo, se le... Incluso, por eso es que Alcángel lo dice, ya yo se la estoy dando Alcángel ya, de que Anuel nada más evoca, que al final no es calle nada, que al final no es nada. Se humilló, se humilló, humillado. Y yo, como cristiano, pudiera decir que la humillación es de grande. Pero cuando tú te humillas a tú decir, mi gente, fui yo, la culpa fue mía. Fue mía la culpa, no le echen la culpa a más nadie. Ya, ese evento salió así, discúlpenme, no volvió a suceder. Pero, decir después, después de que tú acabas a Ibai, después de que tú dices que te hicieran hacer un daño, después decir, no, porque Ibai no tenía la culpa, nadie tuvo la culpa, los ingenieros trataron de hacer lo que podían... Pero él, disculpa que te interrumpa, Ranzel, se contradice porque en el en vivo él había dicho que la gente de Ibai, los que estaban en el sonido. Sin embargo, ahora en el conversatorio de ellos dos, dice que Ibai no tenía que ver con el sonido del Venium, qué sé yo qué, qué sé yo cuándo. ¿Y quién era que tenía que ver? Yo no entiendo porque el evento se supone que era de Ibai. Es de Ibai. O sea, Ibai es el responsable de todo lo que sucede ahí. Que él haya contratado a una empresa de sonido, y eso a otros 500, pero él es el responsable. Él es el responsable. Lo limpió. Después que lo ensució, lo limpió ayer. Dije que eso era una empresa, ¿no? Pero no tanto eso, también limpió a la empresa de los ingenieros de sonido. También. Diciendo, dije que ellos hicieron lo que podían, porque como ellos no me conocían, ellos me dijeron, no, está tranquilo, que vamos a ir arreglando el sonido. Y sucedió como lo dijimos nosotros. Sí, así mismo. Que era, como no conocían el tono de Anuel, empezaron con un tono, después trabajando, 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 trabajando. Hasta que dieron con él. Hasta que dieron con el tono de él, porque después en el segundo coro, él sonaba mucho mejor. Sí. Él sonaba mucho mejor. Pero esto es en base, este video es, este análisis es en base a la entrevista, a la humillación que se vio Anuel ahí. Porque una cosa es que Anuel vaya y le dé la entrevista a Ibai, sin problema, para que hablen del Bernabéu, para que hablen de eso. Pero humillarse así tanto a Anuel, donde Ibai, Ibai no habló. Era Anuel nada más. No, era Anuel, era Anuel. Era Anuel nada más. No, Ibai, porque tú eres el mejor. No, Ibai, porque tú esto. No, Ibai, porque tú qué sé yo cuándo. Ibai callado. Halagándolo estaba, halagándolo. Halagando Ibai por todos lados. También, Anuel viene y dice en su en vivo, o sea, fue una contradicción total, total. Lo que él había dicho en el en vivo y lo que sucedió en el día de ayer. Dijo, no, pero que cuando yo vi eso, dice Anuel, dentro del venue, yo no sonaba así, como una ardilla, qué sé yo qué. Cuando yo viese en vivo, que me molesté, qué sé yo qué, qué sé yo cuándo. Pero ayer él admitió de que sí, de que se escuchó así. Y fue por el asunto del sonido. Y ahí fue donde él agarra y limpia a Ibai y limpia a todo el mundo. O sea, tú me dices a mí hoy que es verde y mañana me está diciendo que es amarillo. Tú no estás reteniendo tu palabra. Para mí que a Anuel le dijeron, oye, no, tú sabes, te eres streaming más grande, te conviene, métete por ahí, pídele disculpas, véndete como el más humilde, véndete como el peor. Incluso hasta Ibai te ha sorprendido, Ibai se sorprendió con todo lo que estaba diciendo Anuel. Pero en la cara se le veía a Ibai, cuando él salía con alguna cosita, tú veías a Ibai como... Como que dice, ¿en serio el tigre está pensando todo eso? Fue como que la compañía de Anuel le hizo como un guión. No, mira, a ti te conviene esto, no te conviene estar metido en problemas con Ibai, decir que él te quiere hacer daño. Porque al final de la jornada ha sido lo mismo con todo el mundo. Pero con Ibai ha sido diferente. Porque él sí ha retenido la palabra con mucha gente que él ha acusado de que le quieren hacer daño a su carrera. Anoche no. Ayer se vio un Anuel fue... Y te digo algo, y te digo algo, a nivel de música, estar bien con Ibai, a Anuel no le suma en nada. ¿Por qué? Porque el público de Ibai no es de música. No es de ese mundo, no, no. No es de música, o sea, no le suma en nada. O sea, el público de Ibai consume música y consume la música de Anuel sin Ibai promocionarla. O sea, el público de Ibai no es de música, es de videojuego. Por ende, a quien a Anuel le interesa de estar bien es con el Chombo, es con Alofoque, es con Chente, es con Molusco, que esos son los streaming de música. O sea, que para no alargar un poquito las cosas, hay una persona, que ahora yo no recuerdo el nombre, que se burló, no sé si es de la gente de Arcángel o no sé de qué gente que ha tenido encontronazo con Anuel. Se estaban burlando por ese conversatorio de ellos dos. A Anuel le pusieron como un meme, Anuel en el en vivo, Anuel conversando con Ibai. O sea, como en el en vivo, el fuerte, el directo, lo otro. Y después lo pusieron así. Anuel con Ibai. Yo te apuesto. Un payaso, como un payaso lo pusieron. Yo te apuesto que eso no se lo hace en Arcángel. Y si se lo hace en Arcángel, jamás. Es más, es que Arcángel no hubiera seguido cantando. Es que Arcángel no hubiese seguido cantando. Arcángel lo para. Si es Arcángel, coño, es que es diferente, loco. Es diferente, es diferente. Es diferente la actitud, es diferente la personalidad, es diferente la persona, es diferente el artista, es diferente el valor que se da Arcángel como artista. Si es Arcángel y le pasa eso, de que el sonidito viene y le activa cualquier vaina al autotune, y le sale así la voz. Y dice que, oye, 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 párame esa vaina ahí o si no lo canto más. Se lo dice Arcángel. Que él lo ha hecho en eventos grandes ya. Se lo dice Arcángel. Cuando el DJ comete un error, Arcángel incluso coge para allá y ponde el DJ. No, 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 párame esa mierda de todo, le dice Arcángel. Le dice de todo, porque es que él sabe que él viene a brindarle un buen, como quien dice, un buen servicio. A su público, un buen show. Entonces, si el DJ comete un error, él lo va a parar ahí mismo. Entonces, si es Arcángel que le hacen eso, Arcángel automáticamente es que se va. Sí, de una vez. Entonces, para mí, para mí, ahí lució más figura que Anuel y Ibai. Sí, sí. Y otra cosa también. Muy por encima, Lucio. Él desglosando lo del aeropuerto, lo de qué sé yo qué. Yo creo que con todo lo que dijo Anuel sobre eso, se puede hacer una serie. Una serie. No, porque yo no me imaginaba que al avión le iba a pasar esto, que a los bailarines le iban a impedir esto y qué sé yo qué. Ya yo tengo experiencia con hacer varios conciertos en un mismo día, pero primera vez que me pasa esto no es primera vez. No, porque cuando estaba con Yailín le pasaron como siete veces. Como siete veces. Ay, como siete aviones se dañaron. Ese es el artista que más aviones se le dañan. Claro. Chache, Dios mío. Bueno, nada, nosotros queremos que usted aquí debajo de la caja de los comentarios nos diga su opinión. Si también le pareció a usted una humillación por parte de Anuel, que lució, lució payaso, payaso, payaso. Y no es porque seamos haters de Anuel. Deje su comentario ahí debajo. Se despide ustedes en Manuel Esteban y Rance Soto. Eso es Cartel TV. Adiós. ¡Gracias!